Buenas noches, en Santander nos une trabajar por un departamento que lo ha dado todo, por demostrar con iniciativas reales y efectivas su amor por esta tierra. Esto es Adelante Santander, el programa institucional del gobierno de Didier Tavera Amado. Bienvenidos. Proyecto Priscila promueve prevención y lucha contra el cáncer de mamá en Santander. Mandatario departamental visitó programa de vivienda urbana en Barbosa. Con regimiento, la granja del municipio de Sucre cuenta con nueva subestación de policía. En la provincia de Vélez se llevó a cabo la cuarta jornada de Expedición Santander 2019. Administración departamental inspeccionó proyecto de optimización acueducto de Barbosa. Se realizó final provincial de los fogones de Mis Donos en Chipatá. La cifra de la semana es el número de pacientes atendidos hasta agosto de 2019 con Proyecto Priscila, que durante cuatro años ha fomentado familias sanas en el departamento. Optimizar los tiempos de atención de los pacientes construye un Santander sano. La doctora me examinó y me tocó el seno y dijo, no, esto no es de esperar. Me tocó a mí. Sí. Pero yo, oye, pero está Dios. Está Dios. Realmente, pues, uno se prepara para muchas cosas menos, para pasar por una situación de estas. Lloré, pero yo dije, no, Dios mío, yo tengo que ser más fuerte que esta enfermedad. Como cada una de ellas, muchas mujeres luchan a diario contra dos padecimientos que, de no tratarse a tiempo, apagan sus sueños y los de sus familias. Cada año en octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que según la Organización Mundial de la Salud, afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo. Y por si fuera poco, cada dos minutos muere una mujer por cáncer de cuello uterino. Por eso, desde 2016, el gobierno de Santander nos une, inició una gran labor en pro de quienes se ven afectados por estas enfermedades en el departamento. Logrando la creación del Proyecto Priscila, una iniciativa que de la mano de la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer durante cuatro años, ha acompañado a mujeres y hombres y ha pintado de color rosa su esperanza de vivir. El doctor Didier Tavera, en apoyo con la gestora, han estado muy pendientes de este tipo de enfermedades. La doctora Priscila creo que tenía dos o tres días sentada en su puesto cuando me llamó por primera vez a preguntarme, Adriana, ¿qué necesitan los pacientes oncológicos en Santander? Y desde ese entonces y hasta ahora hemos tenido el apoyo de ella. Nosotros no nos quedamos únicamente en detectar, en hacer prevención. Acompañamos a estas mujeres con las diferentes EPS para que efectivamente sean atendidas. Con profundo amor y entrega, el gobernador Didier Tavera Amado y la gestora social. A través de la Secretaría de Salud han trabajado incansablemente para que cada vez más pacientes de los estratos 1, 2 y 3, asegurados en el régimen subsidiado de salud, accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Están todos entrenados en hacer el examen clínico de mama. Se lo realizan a la paciente y si encuentran alguna detección, se enseguida entra a una red o una navegación. Lo que persigue la navegación es garantizarle a la paciente romper o disminuir las barreras administrativas. Nos ayudan permanentemente a que se consigan las órdenes de tratamiento rápidamente y las pacientes puedan acceder a estas consultas. Con el proyecto Priscila hasta agosto de 2019 han sido atendidos 16,150 pacientes. Se han realizado 2,020 mamografías, 15,675 citologías y la navegación ha alcanzado a más de 4,000 pacientes. En Colombia había un tiempo promedio de 90 días para acceder al primer examen para saber si era positivo o negativo. Ya hemos logrado disminuir esos 90 días a un día. Cuando me lo diagnosticaron, me enrutaron en el proyecto Priscila y de ahí todo cambió para mí. Ha sido un proyecto muy lindo. Lo bonito es que uno se siente como en familia. Si no tienen el amor de la familia y el amor de los seres queridos, pues es más difícil. Asimismo, entendiendo que la lucha es de todos y que la prevención salva vidas, Proyecto Priscila ha llegado a los diferentes municipios a través de Expedición Santander y Ferias de la Salud. Se han difundido campañas como Los Sobrevivientes Ven la Vida Color Rosa en 2017 y El Verdadero Amor es Color Rosa en 2018. Se han realizado jornadas en el Centro de Reclusión El Buen Pastor, jornadas académicas en la UIS y se creó Universidad Rosa, institucionalizando Proyecto Priscila en la UNAB, acciones que la Liga Santandereana contra el Cáncer exaltó con un reconocimiento al arduo trabajo que se ha realizado en pro de la sensibilización y el cuidado de esta enfermedad mortal. Unir las fuerzas de todo un departamento en esa tarea tan linda, pues es un proyecto que definitivamente marca la diferencia. Yo pienso que algo parecido al Proyecto Priscila no lo hay en ningún otro departamento del país. Ese tipo de programas son fundamentales y muy importantes. Agradezco a la Gobernación de Santander por habernos mirado o haber puesto sus ojos en este establecimiento. Darles las gracias por el apoyo, por abanderar el programa, por demostrar que desde lo público sí se puede hacer salud pública y sí se puede llevar beneficio a las personas, a la sociedad. Así han transcurrido estos cuatro años color rosa en los que el gobierno de Didi Hertavera Amado ha trabajado decididamente por dejar un legado en el tratamiento del cáncer de mama y cuello uterino en el departamento, donde nunca antes se habían desarrollado este tipo de iniciativas y que hoy se convierte en ejemplo nacional en la defensa por la vida, demostrándole a sus habitantes que no caminan solos y que el amor es la mejor arma para que la llama de la esperanza resplandezca en medio de las fuertes batallas. Obra número 156 Intercambiador Papi Quiero Piña Inversión cercana a los 40 mil millones de pesos Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras Didi Hertavera Gobernador Nos une darlo todo por Santander Con la inspección a la construcción del proyecto de vivienda y el centro vida para adultos mayores en Barbosa, el mandatario de los santandereanos inició su recorrido de rendición de cuentas en la provincia de Vélez. Un Santander equitativo lleva progreso a cada rincón del territorio. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Esta vivienda consta de tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y tiene un área de 57 metros cuadrados. Esta es una obra con más de 1.100 millones de pesos que van a tener allí su centro de eventos, con su tarima, el spa, algo novedoso, su jacuzzi, su zona de entretenimiento. Para apoyar los proyectos creativos de las mujeres santandereanas y resaltar la berraquera y el talante que las identifica, la Dirección de Mujer y Equidad de Género junto al Museo de Arte Moderno realizan la segunda versión de la estrategia Empoderarte, el arte de ser mujer. Una iniciativa que premiará con un millón de pesos a los 10 mejores proyectos artísticos de la región en el Gran Encuentro Departamental. Hola, mi nombre es Olga Niño y quisiera saber en qué consiste la estrategia Empoderarte. Para responderle la pregunta a la señora Olga Niño queremos contarles tres cosas. Primero, en la Dirección de Mujer y Equidad de Género estamos desarrollando actualmente una estrategia denominada Empoderarte, el arte de creer en ti. Y vamos a estar alrededor de las siete provincias dictando 70 talleres de formación artística. Segundo, queremos contarles que el objetivo principal de esta actividad es apoyar la transformación sociocultural y educativa que estamos necesitando en Santander. Somos conscientes que el arte es una herramienta fundamental para las mujeres del departamento. Muchas de ellas viven del arte y obviamente queremos fortalecer las habilidades que ellas tienen y fomentar esta forma de vida. Y tercero, vamos a llegar aproximadamente a 1.400 mujeres distribuidas en las siete provincias y a través de cinco categorías que pueden ser serigrafía, fotografía, pintura al óleo o nuevas formas. La Dirección de Mujer y Equidad de Género y la Gobernación de Santander estamos comprometidos con el desarrollo de las mujeres del departamento. Queremos apoyar esta iniciativa cultural sabiendo que es una forma de vida y que obviamente las mujeres necesitan desarrollar sus habilidades, y sus emprendimientos para poder hacer de Santander un territorio libre de violencia contra la mujer. Vamos a una pausa, pero al regresar, espere. Corregimiento La Granja del municipio de Sucre cuenta con nueva subestación de policía. Lo más comentado de la semana es la visita del gobernador Didier Taberamado al municipio de Sucre, donde supervisó la subestación de policía en el corregimiento La Granja en el desarrollo de Expedición Santander 2019. Un Santander seguro consolida la tranquilidad regional. Un Santander seguro consolida la tranquilidad regional. Reconocerle a los contratistas, a la interventoría, al contratista, los felicito. Qué gran obra esta asestación de policía, dignificar la vida de nuestra querida institución, de nuestra querida policía nacional, de estos hombres y mujeres que ofertan su vida por la tranquilidad y la seguridad. En el Palacio Amarillo, el mandatario de los santandereanos lideró la realización del Comité Departamental de Seguridad Electoral para coordinar y definir los detalles de logística y orden público que brindarán garantías plenas a la participación ciudadana en las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, las autoridades locales se reunirán nuevamente el próximo martes 15 de octubre para definir algunas tareas conjuntas de este ejercicio democrático. Este comité precisamente da cuenta de la tranquilidad, de las garantías que se han dado por parte de cada una de las instituciones y hay unas tareas conjuntas para el próximo martes 15 de octubre a las 7 de la mañana ya para entrar en la etapa final de lo que tiene que ver con los cierres de campañas y cómo va a ser todo el desplazamiento de seguridad, la instalación, el traslado del material electoral y cómo se hará el escrutinio municipal y el escrutinio departamental. Durante este comité se dio a conocer que Santander ocupa el último lugar de todo el territorio colombiano en riesgos electorales y de acuerdo al censo realizado por la registraduría en los 87 municipios del departamento hay 1.721.083 ciudadanos habilitados para votar en las 5.289 mesas de votación que se encuentran instaladas en 763 puestos de votación. El balance es altamente positivo y genera mucha tranquilidad en cuanto a que el departamento de Santander no se tiene novedades de afectación de orden público ni de amenazas a contracandidatos que afecten realmente el normal desarrollo de las elecciones. De esta manera el gobierno de Santander nos une, continúa consolidando a la región como ejemplo nacional en seguridad, planificación y participación democrática. de la región como ejemplo nacional en seguridad, planificación y participación democrática. El gobierno departamental de Santander nos une ha entregado estos equipos para que la policía pueda llegar a los parques, pueda compartir y además dar ejemplo de lo que se debe hacer en mejorar la movilidad, prevenir el delito de garantizar zonas seguras. Durante la cuarta jornada de expedición Santander, el mandatario departamental rindió cuentas en la provincia de Vélez y visitó de primera mano las distintas obras que han mejorado la conectividad regional. Recuperar la confianza en la institucionalidad impulsa un Santander competitivo. El gobernador Didi Artavera Amado recorrió los municipios de Sucre, Florian, Chipatá y Bolívar, donde supervisó las obras gestionadas en estos cuatro años de gobierno para impulsar el desarrollo económico y social de estos municipios. Inspeccionó la construcción de placahuellas en el corregimiento de la granja que tiene un avance del 60% y la pavimentación del corazón turístico Corredor Veleño, con una pavimentación de 2.7 kilómetros que comunica la vía Chipatá-Vélez. Nosotros venimos a ratificar nuestro compromiso rindiendo cuentas, pero sobre todo observando que esas obras se hagan con calidad. Por su parte, en la vía Florian Jesús María, se pavimentarán dos kilómetros para impulsar el desarrollo turístico de la provincia de Vélez. Otra de las obras supervisadas por el mandatario de los santandereanos fue la construcción de la vía Palo Blanco-Bolívar. Este proyecto cuenta con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos. Este gobernador Didi Artavera, un hombre de provincia, nos ha dejado una importante inversión no solo acá, sino para todos los municipios de la provincia de Vélez. En ese sentido, como florianenses, estamos orgullosos de haber contado con el respaldo del día tan importante como el doctor Didi Artavera. El gobierno departamental de Didi Artavera es el que más recursos ha invertido en nuestro municipio de Bolívar. Cerca de 18 mil millones de pesos han sido invertidas en diferentes obras. Con estas obras ejecutadas en la provincia de Vélez, la administración departamental genera un gran impacto social y económico que abre paso al progreso de la región y consolida un Santander competitivo. La educación, el turismo, la conectividad vial y la seguridad son algunos de los sectores que se fortalecerán en 13 municipios de Santander. Gracias a la aprobación de más de 16 mil millones de pesos en sesión presencial del Ocatón Municipal, de los cuales más de 10 mil millones de pesos son recursos provenientes del Sistema General de Regalías que le corresponden a los municipios beneficiados y que serán invertidos en obras de construcción de nuevas infraestructuras como zonas de recreación, esparcimiento e inclusión social en Barranca Bermeja por un valor superior a los 6 mil 500 millones de pesos. La institución educativa Altagüí en la sede rural de Payoa de Sabana de Torres por un valor de más de 2 mil 100 millones de pesos. El sendero y la plazoleta Mirador Turístico Señor de los Milagros en Onzaga por un valor superior a los 1 mil 100 millones de pesos. Pavimento rígido en las vías de bajo tránsito del corregimiento de Cincelada, en Coromoro, por un valor superior a 300 millones de pesos. Placa huellas rurales en el sector de La Piter, del municipio de Betas, con una inversión cercana a los 400 millones de pesos. Asimismo, se invertirán más de 6 mil millones de pesos en rendimientos financieros del departamento para la ejecución de nueve proyectos de gestión de riesgo que son La rehabilitación de taluds por medio de la construcción de muros de contención en los municipios de Málaga, por un valor cercano a los 500 millones de pesos. Vélez, por un valor cercano a los 1 mil millones de pesos. Tona, por un valor de más de 600 millones de pesos. Y Landazuri, por un valor superior a los 900 millones de pesos. Así como la rehabilitación del canal de aguas lluvias en el centro poblado urbano Las Vegas, en Betulia, por un valor de más de 700 millones de pesos. La vía sobre la quebrada La Salitra, en el municipio de San Vicente de Chucurí, por un valor superior a los 200 millones de pesos. El predio del colegio Sergio Arisa de Sucre, por un valor de más de 700 millones de pesos. Y las áreas afectadas y declaradas en calamidad en el municipio de Gámbita, por un valor superior a los 800 millones de pesos. Estos proyectos, que cambiarán la vida de las comunidades y transformarán al departamento, se suman a las más de 600 obras que ha materializado el gobernador Didier Taveramado, para hacer de Santander una región competitiva que brinda las mejores oportunidades a sus habitantes. El gobernador Didier Taveramado sobrevoló el corredor Bucaramanga-Barranca Bermeja en el sector de La Fortuna, afectado por las fuertes lluvias, y supervisó la ejecución de la obra Ruta del Cacao. Asimismo, en el municipio de Cimitarra visitó la rehabilitación integral del puente Santa Rosa sobre el río Carare, que garantiza la movilidad y conectividad de más de 40 veredas de esta región. Cuando vinimos aquí a supervisar cómo avanzaba el puente de la Corcovada, la comunidad fue rápidamente a decirnos, gobernador, este puente que tiene más de 30 años, sin hacerle un mantenimiento, amenaza con irse, nosotros rápidamente vinimos aquí. Esta es una estructura que estamos mejorando, pero aquí tenemos puentes nuevos, como el de la nueva Cimitarra, el puente sobre el Brasil, el puente de la Corcovada. Cimitarra es un municipio en el cual hemos intervenido cinco puentes. Por más de 30 años, los cimitarreños esperaron esta obra, en la que la administración departamental invirtió cerca de mil millones de pesos, y que incluye obras de mitigación, pintura y la construcción de 70 metros lineales de placahuellas en el sector oriental del puente y 50 en el lado occidental. Estamos muy agradecidos con el señor gobernador y el señor alcalde, que estuvieron muy al tanto de la petición que le pasamos, y fue muy rápido que se ejecutó esto. El gobernador ha invertido más de 20 mil millones en cimitarra, ha hecho obras tan importantes para el sector de la educación, para el sector deportivo, para los puentes. A través de estas obras, el gobierno de Santander nos une, fortalece la conectividad y sustentabilidad del territorio, dinamizando la economía y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes. Es momento de una pausa, en Adelante Santander, ya regresamos. Administración departamental inspeccionó proyecto de optimización acueducto de Barbosa. En el municipio de Barbosa, el gobernador Didier Tavera Amado visitó al proyecto de optimización del acueducto, que garantizará el suministro de agua potable las 24 horas del día a toda la población. Un Santander sostenible materializa obras para el bienestar de sus comunidades. El gobernador Didier Tavera Amado supervisó las obras que se realizan en la provincia de Vélez, para verificar su avance, calidad y aporte al desarrollo sostenible del departamento. Entre ellas, la optimización del acueducto de Barbosa, que garantizará el suministro de agua potable a esta población, y que cuenta con una inversión de 3 mil 275 millones de pesos, logrando una cobertura del 100% de los habitantes. Esta era una obra que se encontraba empantanada, desfinanciada, logramos activar esta obra. En julio de este año, se está construyendo esta línea de conducción, que tiene más o menos 1.300 metros lineales en tubería de 10 pulgadas. Otra obra inspeccionada fue el proyecto Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento La Venta, en el municipio de Florian, donde se verificó la terminación de esta obra, que contará con la optimización de sus redes de acueducto, gracias a una inversión de 1.600 millones de pesos, gestionados por el gobierno de Didier Tavera, para beneficiar a los habitantes y mejorar su calidad de vida. Acaba de ser viabilizado el proyecto de optimización de las redes de acueducto del casco urbano de este municipio. 6 kilómetros de redes, entre 2 y 4 pulgadas, que van a ser instaladas en este municipio. A través de estas obras, el gobierno departamental demuestra que es posible construir un territorio de oportunidades con acciones reales, que consolidan la sostenibilidad regional. Con el objetivo de contribuir a que el territorio santandreano mejore su capacidad de adaptarse al aumento de la temperatura media, a la variación en precipitaciones como consecuencia del cambio climático, y a desarrollar acciones pertinentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global, desde el 2016, el gobierno de Didier Taveramado lideró la construcción del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial 2030. Este plan fue aprobado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza Nº 038 de septiembre de 2019 y se creó a través de las Secretarías de Planeación y Agricultura con el apoyo y la participación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional de Santander, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el financiamiento y lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en articulación con el Nodo Regional Norandino de Cambio Climático. Deberá ser adoptado por las entidades territoriales y o administrativas actuales y futuras, cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica, pública o privada de cualquier nivel u orden con presencia o sede en el departamento. De esta manera se convierte en el principal instrumento para cumplir desde la región con el Acuerdo de París, que fue adoptado por más de 197 países en diciembre de 2015 y que busca que se tomen acciones para que no aumente la temperatura promedio del planeta, actuando desde lo local con medidas de mitigación y adaptación a los efectos de calentamiento global. Para facilitar y garantizar la adecuada implementación y efectividad de las 20 medidas de mitigación y adaptación de este plan en torno a la gobernanza del agua, se formularon cinco ejes estratégicos que son Primero, producción industrial y agroindustrial sustentable. Segundo, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Tercero, agricultura, ruralidad y seguridad alimentaria. Cuarto, sectores minero energético e infraestructura. Quinto, entornos urbanos resilientes y saludables. Igualmente, para lograr la implementación de las acciones establecidas, se crearon tres medios de implementación o estrategias transversales. Primero, estrategia de educación, formación y sociabilización en cambio climático. Segundo, ciencia, tecnología e innovación. Tercero, fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Es así como el gobierno de Santander nos une de muestra su liderazgo en gestión ambiental y reducción del cambio climático, promoviendo la utilización responsable de los recursos naturales con acciones que consolidan el desarrollo sostenible y sustentable de la región. Obra número 309, restauración y remodelación del Museo Casa Bolívar de Bucaramanga. Dimos reapertura a este acervo histórico y cultural de los santandereanos. Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras. Divierto a ver a gobernador. Nos une darlo todo por Santander. En la final de la provincia de Vélez de los Fogones de Mis Donos, los quinceañeros y quinceañeras de la tercera edad deleitaron a los asistentes con las mejores recetas y sabores tradicionales representativos de cada municipio. Un Santander culto promueve los valores y tradiciones familiares. La gobernación de Santander realizó en el Parque Principal de Chipatá el quinto provincial de Lo Hemos Dado Todo por la Familia Santander, donde los adultos mayores de la provincia de Vélez deleitaron al público con sus mejores recetas. En los Fogones de Mis Nonos, los niños vivieron un día lleno de lectura y diversión y el talento de los jóvenes de Mis Santanderes Una Nota hicieron parte de esta actividad que es liderada por la gestora social Priscila Santos de Tavera. Reconocemos a nuestros mayores, a las quinceañeras y quinceañeros de la tercera edad, lo que nos han dejado, lo que nos han dado, porque nosotros existimos y estamos aquí, parados por ustedes. El gobernador Didier Tavera Amado resaltó el valor de conservar las recetas familiares en las presentes y futuras generaciones. Este evento contó con la participación de 11 adultos mayores que prepararon sus mejores platos tradicionales en el que el ganador fue el piquete chiquito de la quinceañera Teresa de Jesús Farfán, representante del municipio de Jesús María. Me sentí muy feliz realmente rescatando las tradiciones de los ancestros nuestros que estaban un poco olvidados. Poder contribuir con las nuevas generaciones a darle otro cambio a la comida. A través de estas iniciativas, el gobierno departamental rescata los sabores y saberes ancestrales que reúnen la identidad cultural de Santander. Llegamos al final de esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. por el Canal TRO. Y recuerden que el amor por esta tierra se demuestra con obras, por eso nos une darlo todo por Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!